Hola, el vídeo de hoy lo llamé hijos pequeños y con ganas de emplearte, pero entonces antes quiero que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que seas tú la primera persona que se entere cuando tengamos información importante, relevante para ti. Así que vamos, tener hijos pequeños realmente no es un impedimento para tu poder emplearte, lo que sí tienes es que mostrarle a tu reclutador, la persona que te va seguramente a contratar, es que tú no vas a tener inconvenientes, que no vas a dejar de lado el trabajo por atender tus hijos, que es una actividad que tú puedes hacer sin ningún problema, que no vas a estar pidiendo permisos, que tienes alguien seguramente que te apoyo, que te los cuide. Entonces, por ejemplo, cuando te pregunten ¿tienes hijos de qué edad son? Sobre todo a las empresas les da mucho miedo cuando los niños tienen menos de como de nueve añitos, porque sobre todo son personitas que necesitan todavía de mucho, mucho cuidado y generalmente son personitas que tienden a enfermarse o se rasparon la cabeza a tocar al médico etc. Cuando tengas hijos menores de nueve años, lo que tienes que prácticamente hacer mucho énfasis es en cómo tú los, digamos, las ayudas que tú tienes para el cuidado de tus hijos. Si tienes a tu suegra cerca, a tu mamá que te ayuda, a tu prima, hermana, tía que te están ayudando en el cuidado de los hijos, pues tienes que mencionarlo. O si tu pareja, por ejemplo, es de esas parejas que tienen, no sé, se me ocurre, trabajos independientes o donde no tienen un rayo fijo y que se dedican mucho al cuidado de los hijos, también lo debes de mencionar. Entonces, fíjate que antes que te pregunten, debes de decirlo. Por ejemplo, si te dicen, bueno, ¿qué edad son tus hijos? Ah, tengo un niño de nueve y una niña de cinco, se me ocurre. Sin embargo, esto pues claramente no es impedimento para mí porque gracias a Dios cuento o afortunadamente cuento con el apoyo de mi suegra que los cuida lunes, miércoles y viernes, el apoyo de mi mamá que los cuida martes, jueves y sábado. Además de eso, cuando tienen actividades extracurriculares, cualquiera de ellas dos está en la disponibilidad de llevarlos o transportarlos, traerlos, etc. ¿De acuerdo? La otra, digamos que la otra cosa que también está pasando mucho es que como estamos en cuarentena y los otros hijos están en la casa y al igual que nosotros, también tienes, digamos que dejar esa parte de tranquilidad. Puedes decir, bueno, esto realmente está en la cuarentena, tal vez al principio me costó un poco porque no sabía cómo organizarme con mis hijos, sin embargo, ya lo logré. Cada uno ya tiene su escritorio, tenemos unas reglas súper claras y estrictas donde están determinadas horas haciendo sus trabajos o sus tareas y otras determinadas horas están con una persona, con un tutor, mi mamá, mi abuela, mi tía, el que sé, ayudándoles a realizar sus tareas y las actividades que tienen que hacer para cumplir en el colegio. Es decir, lo que te estoy tratando de transmitir, lo que te estoy tratando de decir es que no tienes que mostrarle al, digamos que al reclutador o a la empresa que independientemente de que tengas hijos pequeños, pues realmente no tienes, no eres una mamá que está 100% al cuidado de los hijos porque tienes afortunadamente una ayuda, ¿verdad? De, mencionan las personas que te ayuden y esto hace que tú tengas tu tiempo para poder dedicarte exclusivamente también al trabajo.